Más Bueno Se ve un poco escuro, mamá A ver Ahora le cambió el agua No, no sé, no entiendo, ni más dónde No, es una atracción Creo que la motivación de la coreografía En el tiempo de aquello nos provocó Que vaya con más intensidad a más En los ensayos no pasivo Porque si estamos repitiendo hace bien La cara fue No marcada ¿Qué dice el descargo del piso?